La violenta colisión se registró de acuerdo con el reporte de la Cruz Roja, 100 metros al norte de las antiguas instalaciones de Teletica. El sitio del suceso, dos vehículos livianos protagonizaron un violento encuentro, donde los dos conductores quedaron atrapados producto del impacto, razón por la cual se hizo necesaria la presencia de unidades de rescate para sacar a ambos pacientes. En la atención prehospitalaria se determinó que solo uno de ellos requería traslado al centro médico. Acá en Cristo Rey tenemos una colisión sumamente aparatosa de dos vehículos livianos, de los cuales se reportan dos pacientes atrapados, son extraídos por el equipo de rescate y solo uno de ellos se transporta en condición amarillo al San Juan de Dios. A pesar de lo aparatoso del accidente, en apariencia hay lesiones que no comprometen la vida en este momento de ninguno de los dos. El otro paciente es catalogado condición verde y no desea ser traslado al centro hospitalario y se queda en el lugar. La escena fue controlada posteriormente por las unidades de la Policía de Tránsito para los trámites que correspondiesen y liberar la vía de los obstáculos.